...largo, largo tiempo para establecer estos principios de libertad y finalmente desemboca en cuanto a la previsión del alcohol en Estados Unidos con mucha rapidez. Se ve que no funciona, se corrige y se deja la libertad de consumir y se imponen reglas para que sea ese consumo sin afectar a terceros. Entonces se pasa de prohibición a regulación. Me parece que esto es fundamental. Y por cierto, esto aplica a marihuana o aplica en estos principios a toda la gama de las drogas. La única diferencia que hay es la manera en que esa droga perjudica a la salud, si es más o menos agresiva. Y en ese sentido lo que se ha visto es que cuando hay un mercado abierto, cuando se opera bajo estas reglas, surgen soluciones de un cambio de paradigma que tenemos que esperar a que sea legal y que ya no esté prohibido para que surjan una gama de nuevas políticas públicas, una gama de investigación y ciencia para trabajar el largo dañino de la droga y un comportamiento humano a través de información, educación y prevención muy adecuado al nuevo paradigma.